Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús, Gloria a ti Señor Jesús Esta fiesta de verdad para nosotros es la fiesta de la salvación La fiesta de la anunciación del Señor es la fiesta de la salvación Dios es la encarnación del Hijo de Dios Así se llamaba esta fiesta antes, en el siglo XX Se le cambió el nombre por la solemnidad de la anunciación del Señor Pero se le llamaba la fiesta de la encarnación del Señor Dios mismo se hace carne Dios no nos habla desde las nubes, no nos habla desde el cielo No nos habla desde la profundidad del firmamento, no Nos habla desde nosotros mismos Viene a hacerse uno de nosotros Lo dicen los evangelios Lo cuentan las cartas de Pablo, las cartas apostólicas Toda la tradición de la iglesia, de la primera comunidad cristiana Y durante estos dos mil años nosotros fundamentamos nuestra fe en eso Que Cristo es la palabra eterna del Padre hecha carne Esa oración que conocemos nosotros como el ángelus El ángel del Señor anunció a María Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según su palabra Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Esa oración tan linda es precisamente la oración del cristiano Que cree en esta presencia salvadora de Dios Salvadora de Dios en la persona de Jesús En la persona de Jesús Y el verbo La palabra eterna del Padre se hizo carne Y habitó en medio de nosotros Eso es del evangelio de Juan Allá en el capítulo primero verso 14 Y la palabra se hizo carne Y puso su morada entre nosotros Y es lo que nos está contando el evangelista Lucas Un relato muy antiguo Un relato que seguramente estaba en boga y en boca De los primeros cristianos Como lo debe estar también hoy en nuestra boca y en nuestro corazón Jesús es el hijo real, verdadero de Dios Que se hizo carne en las entrañas de una mujer La Virgen María Miren, por eso precisamente nosotros los cristianos Valoramos la vida La valoramos la vida desde el momento de la concepción Cuando el óvulo de la mujer Es fecundado Es fecundado por la relación con el hombre En ese momento hay vida Y eso se llama concepción Eso se llama para nuestra fe cristiana En términos de nuestra fe cristiana La encarnación Esa es la enunciación El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y la fuerza del Espíritu Te llenará Te colmará Te protegerá con su sombra En ese momento Dios El Todopoderoso El Dios de los siglos El Dios de la eternidad Viene Y fecunda el vientre de María Eso es la enunciación Eso es la encarnación Y ahí empieza todo el proceso de nuestra fe Y por eso les decía al iniciar Que la iglesia Velando por este proceso biológico Por este proceso normal, humano Hace este momento Pone esta fiesta Nueve meses antes Del 25 de diciembre Hoy Hoy María Santísima Se ha Engendrado en ella Al Salvador Brota en el seno de María La vida La vida del Salvador Y la vida de salvación Para todos nosotros Y esa vida Brotada hoy Nueve meses después Sale a la luz María Da a luz A quien el ángel hoy Le está anunciando Al Hijo Del Altísimo A quien le pondrá por nombre Jesús A quien nos salvará De todos nuestros pecados Pero nueve meses después Mis amigos Mis amigas Miren Esta fiesta De pronto En el contexto Que estamos viviendo En Colombia Debe cobrar Un gran significado Debe hacernos entender A nosotros Como cristianos El valor De este proceso biológico No al mes No a los cuatro meses No a los seis meses Ni a los nueve meses No Sino desde el momento mismo En que Ese óvulo de la mujer Es fecundado Allí está la vida Usted y yo Somos Hoy eso Somos Un óvulo fecundado Al que se nos dio La oportunidad De hacer Todo este proceso De vida Gracias a nuestras mamás De verdad Que nos permitieron A nosotros Transcurrir Ese camino Ese proceso biológico Gracias a ellas Hoy estamos acá Y somos lo que somos Gracias a ellas Oiga Y no piensan De verdad esto Aquellas mujeres O aquellas personas Que están gritando Muerte Para estos niños Y saben por qué Ellas lo están gritando Porque Las mamás De esas mujeres Las mamás De esas personas Que ahora gritan Les permitieron Nacer Les permitieron Nacer Por eso están allí En vez de pensar De esa manera No Oiga verdad Mi mamá Mi papá Las personas Que ellas tuvieron A su alrededor No interrumpieron La vida Y gracias a eso Yo estoy aquí Y puedo gritar Muerte Esa oportunidad Que me dieron A mí Para vivir Yo se la estoy Negando A otras personas Personas Seres vivos No a los nueve No a los ocho No a los seis Desde este mismo momento Esa es la fiesta De la anunciación Bueno La tenemos que hacer Referencia Con la situación Nuestra Pero hermanitos Hermanitas Entendamos Que María misma Mujer Viviendo Su situación De haber quedado Embarazada Y Teniendo Esa posibilidad De que Su prometido La abandonara Porque nos lo contó El evangelista Lucas Esa mujer dijo Aquí está La esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra No conozco varón No tengo ahora Ningún esposo Y de pronto Si José Mi prometido Se da cuenta De esto Me va a abandonar Pero aún así Hágase en mí Según tu palabra Mis amigos Mis amigas Nosotros Postrémonos Ante el Redentor Del mundo Y nosotros Agradezcámosle A nuestra Madre del cielo María Santísima Que gracias a ella Que tuvo la valentía Para decir Sí Hágase en mí Según tu palabra No sé Qué me espera Mañana No sé Qué me van a esperar A mí Estos nueve meses Pero hoy Señor Te digo sí Y el Salvador Llegó a nuestras vidas Y hoy estamos Nosotros hablando De esto Gracias a ella A que se dejó Cubrir Por la sombra Del Altísimo Bueno Muchas de ustedes Mujeres O muchos De nuestros Familiares Mujeres O parejas Están pasando Por situaciones Difíciles Eso lo sabe Cada uno De ustedes Cada persona Sabe su propio dolor Y lo desconocemos Nosotros Pero una cosa Si les decimos El Señor Sigue allí Cubriéndonos Con su sombra El Señor No las está Dejando solas Presentémosle Al Señor El dolor La situación En que nos Encontremos Ustedes Díganle eso Al Señor Pero sientan Su presencia Y díganle Sí Sí a la vida Sí al amor De Dios Que esta fiesta De la Anunciación Nos sirva Para todos No sólo Para aquel Pequeño grupo De mujeres O de personas Sino para todos Para todos Para valorar La vida Desde el momento Mismo De la concepción Hasta el último Término Cuando llegue La muerte Cuando llegue Nuestro encuentro Definitivo Con el Señor Pero que ni usted Ni yo Nos creamos Superiores a nadie Para poder Interrumpir En algún momento Ese proceso De amor Ese proceso De vida Digo de amor De Dios Por nosotros Cada niño Que nace Cada ser Que viene a este mundo Cada niño Que es concebido Cada ser Que es concebido En las entrañas De una mujer Es la prueba Que Dios Nos sigue amando A pesar De nuestro propio Pecado A pesar De los miserables Que seamos Nosotros Dios Nos sigue Amando Que el Señor Los bendiga a ustedes Que el Señor En este momento Bendiga A tantas madres Que por diversas Situaciones Han tenido Que abortar Y que ese buen Dios Bendiga Desde el cielo A esos niños No nacidos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Felicidades Para todos Reflexión Del Evangelio Amén Amén